Más importante, en este lugar, Jesús, Tú eres la presencia. Más importante, en este lugar, Rey de Reyes. Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Jesús, Tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Tú eres aquel que mi vida cambió. Tú eres aquel que mi vida cambió. ¡Aleluya! 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 ¡Dale un aplauso al Rey de reyes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es el que ha sido que nuestra vida cambió Él es el más importante en este lugar Lo hemos dicho, aquí en el reto somos somos iguales Pero Él es el más importante, aleluya Por eso venimos a alabarle A adorarle A glorificarle, aleluya Él es bueno Él está aquí en medio nuestro hermano Él está en medio nuestro En esta mañana vamos a darle gracias al Señor Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús Vamos a empezar este servicio Hemos venido a este lugar a alabarle, a glorificarle, a darle gracias Porque Él es bueno para siempre, es su misericordia Gloria al Señor Entonces levante su voz en esta mañana y dale gracias Conforme a los beneficios que haya hecho en su vida Gloria al Señor, aleluya Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias Dios mío Esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí Una vez más Señor para alabarle, para adorarle, para glorificarle Señor Gracias Señor por cada hermano, por cada amigo Por estar aquí en este lugar Oh, vamos a dedicar este servicio a ti Señor Jesús, aleluya Tú eres bueno Señor, tú eres maravilloso, aleluya En gran manera Señor Bendice a aquellos que vienen de camino Tráeles con bien Señor Aquellos que van a ver por las redes sociales Señor Ayúdales allí donde están Señor Oh, guíales Dios mío, aleluya Diríjales Dios mío, a concentrarse Señor En tu santa presencia Señor Gracias te damos, aleluya Gracias te damos, aleluya Gloria al nombre de Jesús Cuántos gritan, gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor, aleluya Estamos contentos en esta mañana Gloria al Señor Por tener un Dios tan maravilloso Tan grande Gloria al Señor Y que nos despertamos en este día tan maravilloso Gloria al Señor Vamos a meditar, vamos a leer una porción en el Salmo 103 Y pensemos en lo que dice este Salmo Gloria al Señor Y es muy bonito este Salmo Porque aún el salmista allí le recuerda al alma Que le bendiga al Señor Le recuerda como que se acuerde de los beneficios Gloria al Señor Jesús Vamos a leerlo de una manera alternada Gloria al Señor como de costumbre Fijándose bien en lo que dice Salmo 103 Gloria al Señor Y dice en el nombre de Jesús Bendice alma mía Jehová Y bendiga a todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho A todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés Y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos Sobre la tierra Engrandeció su misericordia Sobre los que le temen Cuanto está lejos el oriente del occidente Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición Se acuerda de que somos polvo El hombre como la hierba son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella y pereció Y su lugar no la conocerá más Más la misericordia de Jehová Es de eternidad y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono Y su reino domina sobre todos Bendecida Jehová vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz de su precepto Podemos leer los dos últimos dos Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos Ministros suyos que hacéis su voluntad Bendecida Jehová vosotros todas sus obras En todos los lugares de su señorío Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Gloria al Señor En esta mañana dígale a su alma Bendice en esta mañana al Señor Jesús Aleluya Dígale que la vez va a bendecir en esta mañana Tome su libertad en esta mañana Ahora con la alabanza Levante sus manos Dígale al Señor con su propia voz Cuanto le ama Cuanto le recuerda de los beneficios Porque han sido muchos los beneficios del Señor Aleluya Nosotros hemos sido menos agradecidos Pero los beneficios del Señor Han sido muchos Para agradecerle en esta mañana De todo corazón y con todo el alma Y ahora la alabanza hermanos Prepárese alábele al Señor con todas tus fuerzas Dios les bendiga Gloria al nombre de Jesús Gloria al Rey de Reyes Gloria al Señor de señores Gracias a Él que podemos venir en esta mañana Para adorarlo Para exaltarlo Porque Él es digno y merecedor de toda la gloria Por eso le cantamos con alegría Con gozo hermano Aquí está la iglesia del Señor Y el Señor está contento de escucharte a ti Amén Por eso le vamos a cantar con gozo Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Gloria a Dios Cuantos agradecidos en esta mañana Gloria a ti Señor Jesús Yo siento paz y gozo Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Libre tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban albando a mi corazón Libre tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban albando a mi corazón Libre tú me hiciste libre, libre Señor Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Gloria a ti, Señor Me amo, Señor Amo a mi Dios Porque Él me ama Amo a mi Dios Porque Él me amó primero Le amé ayer Le amo hoy Porque Él me amó con su amor sincero Amo a mi Dios Porque Él me ama Amo a mi Dios Porque Él me amó primero Le amé ayer Le amo hoy Porque Él me amó con su amor sincero Oh Señor Deja que yo te ame Deja que te cante alabanza Que mi canto llegue a tu presencia Para alabarte Señor con el alma Amo a mi Dios Amo a mi Dios Porque Él me ama Amo a mi Dios Porque Él me amó primero Le amé ayer Le amo hoy Porque Él me amó con su amor sincero Amo a mi Dios Amo a mi Dios Porque Él me ama Amo a mi Dios Porque Él me amó primero Le amé ayer Le amo hoy Porque Él me amó con su amor sincero Oh Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanza Que mi canto llegue a tu presencia Para alabarte Señor con el alma Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenidas daremos al Señor No habrá necesidad De la luz y el respirador Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Salvador Para siempre será Consolador No habrá necesidad De la luz y el respirador Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Salvador Para siempre será Consolador Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Gracias por ver el Salvador Y las naciones unidas como hermanas Bienvenidas daremos al Señor No habrá necesidad De la luz y el respirador Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Salvador Para siempre será Consolador Gloria a ti Jesús Gracias Señor Gloria a ti, Gloria a ti Jesús Alabanzas a ti Señor Te adoramos Te exaltamos Señor Tu nombre sobre todo Nombre es Jesús Gracias Señor Por tu presencia aquí En este lugar Gracias por tu iglesia Señor Por cada uno de nosotros Señor Gracias Jesús Gracias Señor Alabanzas a ti Jesús Gloria 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 a ti Jesús Otra vez estoy aquí para adorarte Jesucristo mi corazón te anhela más Quiero rendirme a tus pies Señor Y otra vez estoy aquí para adorarte Jesucristo mi corazón te anhela más Quiero rendirme a tus pies Señor Estoy sintiendo tu Espíritu en mí Siento correr la unción aquí Me está cojando tu fuego celestial Y en tu presencia yo quiero adorar Jesús tú estás aquí Siento que me lleno de ti No quiero parar de adorar Pues me das libertad Jesús tú estás aquí Siento que me lleno de ti No quiero parar de adorar Pues me das libertad Y otra vez estoy aquí para adorarte Jesucristo mi corazón te anhela más Quiero rendirme a tus pies Señor Estoy sintiendo tu Espíritu en mí Siento correr la unción aquí Me está tocando tu fuego celestial Y en tu presencia yo quiero adorar Y en tu presencia yo quiero adorar Jesús tú estás aquí Siento que me lleno de ti No quiero parar de adorar No quiero parar de adorar No quiero parar de adorar Pues me das libertad Jesús tú estás aquí Jesús tú estás aquí Siento que me lleno de ti No quiero parar de adorar No quiero parar de adorar No quiero parar de adorar Pues me das libertad Gloria a ti Jesús Gloria a ti Señor Gracias Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Gloria a ti, gloria a ti Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Aquí está tu iglesia Señor Que te ama, te ama Señor Te amamos, te amamos Gloria a ti Jesús Tu Espíritu en mí Tu Espíritu en mí Siento con Él La unción aquí Te está tocando tu fuego celestial En tu presencia yo quiero adorar Jesús tú estás aquí Siento que me lleno de ti Siento que me lleno de ti No quiero parar de adorar Pues me das libertad Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos, te adoramos Jesús Gracias Señor, gracias Señor Gloria a ti Jesús Gloria a tu nombre Santo, santo eres tú Jesús Te adoramos Señor Te amamos Señor Gloria a ti Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta la noche ser Hasta la noche ser Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno Tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Amor, tu voz 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 La voluntad de Dios En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la voluntad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida he sido tan, tan fiel En mi vida he sido tan, tan fiel En mi vida he sido tan, tan fiel En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Gloria a ti Jesús Gloria a tu nombre Jesús Señor escucha la alabanza de tu iglesia Esta es la más bonita para ti Nuestras voces, nuestra alabanza es lo más bonito para ti Jesús Gracias Señor, gracias por tu presencia Jesús Te adoramos Señor, te adoramos Jesús Solamente tú eres digno Jesús De toda la gloria, de toda la honra Por ti estamos aquí Señor Gracias, gracias Jesús Gracias Señor Aquí se siente tu presencia exquisita Señor Aquí se siente Señor Jesús Tú estás con nosotros Señor Te adoramos mi Rey Jesús Te adoramos Señor Jesús Gloria a la ver, a la ver en esta mañana Él es digno de toda la gloria Él es digno de toda la alabanza Aleluya Él se merece que en esta mañana Le alabemos, le glorifiquemos Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Aleluya Él es digno de todo honor y toda gloria Oh, aleluya Aleluya Porque es un Dios grande y maravilloso Aleluya Y Él está aquí en este lugar Aleluya En medio nuestro Aleluya Créalo en esta mañana Créalo Créalo que Él está aquí Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria al nombre de Jesús Aleluya Gloria al Señor Ya que estamos de pie hermanos Vamos a hacer una oración Por la obra misionera Vamos a orar por nuestro pastor Por los pastores Los evangelistas Los misioneros Los obreros Los maestros O todos aquellos que están repartiendo esta preciosa palabra Y por cada uno Gloria al Señor También debe poder decir que acordados de vuestros pastores Quien le predicó Quien le enseñó Quien le invitó Usted no puede saber si todavía está Si no está Si está pasando por dificultades O su familia Si él no está O ella no está Gloria al Señor Mucho porque clamar al Señor en esta mañana Porque eso era para que nos hubieran escogido En tanta gente hermanos Que alguien hubiera ido allí a predicarle esa palabra De ese evangelio Y que haya sido salvo hermanos Somos muy afortunados Gloria al Señor Aleluya Levante su voz en esta mañana Y dele gracias a Dios Y clámele por aquellos Que están trabajando en ellos Señor Jesús Aleluya Te damos gracias una vez más Señor en esta mañana Aleluya Te damos toda la gloria Toda la alabanza Señor Gracias Señor Jesús Por nuestro pastor en este lugar Señor Su familia Señor Bendícelos grandemente Señor Por la obra Señor Aquí en Orlando En la Florida En América En el Canadá Señor Jesús Allí en Australia Señor Jesús En aquellos lugares Donde tal vez Esta congregación Señor Esta corporación Está ayudando a estos obreros Ministros Señor Aleluya Bendícelos Pero hay más también Que están llevando Este precioso mensaje Señor Oh por los evangelistas Misioneros Sobreros Maestros Señor Oh aún por esas Sencillas almas Que un día no llevaron Este precioso mensaje Señor Mírales como están Señor Guárdalos Guírales sus familias Dios mío Aleluya Oh y que hayan más Sobreros Señor Para que lleven A esa gente Que necesita de ti Señor Que están vacíos Sin ti Señor Aleluya Obra Señor De una manera especial Obra Señor Jesús Aleluya Tú eres bueno Tú eres bueno Eres santo Misericordioso Señor Aleluya Clamamos por ellos Señor Jesús Y por los nuevos Y por los nuevos Que van a salir Y están saliendo Señor Señor Guárdalos Ayúdales Fortaleces Bendíceles Sánales Dios mío Aleluya Oh te damos Gracias Gracias Te damos Señor Tú eres bueno Bueno Señor Aleluya Gloria al nombre De Jesús Aleluya Gloria al nombre De Jesús Aleluya Gracias 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 Señor En esta mañana Aleluya Estamos agradecidos Padre Santo Aleluya En tu santo Y glorioso nombre Señor Jesús Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Tienen gloria a Dios Se pueden sentar Aleluya Por unos momentos Gloria al Señor Vamos a tener La parte de la ofrenda A conectar la ofrenda En esta mañana Gloria al Señor Y esta Esta es la otra semana Ya esta semana Que empieza Gloria al Señor Aquí en América Hay algún día especial No Si se acuerdan El día El pavo Y esta nación Ha escogido un día Para Para celebrar De una u otra manera Nosotros estamos Agradecidos Todos los días Gloria al Señor Pero si ellos Acá en este día Nos unimos también A esta nación Que gracias Al Señor Nos ha puesto aquí Y estamos agradecidos Porque de una O de otra manera También estamos bien Gloria al Señor Gloria al Señor En esta mañana Allí a la parte de atrás Hay algunos alimentos Gloria al Señor Que para compartir Gloria al Señor Vamos a tomar la ofrenda Si usted desea O tiene su corazón Agradecimiento Es para obra del Señor Y es para Para llevarle a esas almas Que están sufriendo Están en las tinieblas No Y se necesita Para Para ir a los campos También Esa parte Si En esta mañana De agradecimiento También puede Vamos a pasar A la ofrenda Yo le voy a pedir Al hermano William Y le voy a pedir Al hermano Alfonso Nos colaboran Con la ofrenda En esta mañana Aquí a la parte de atrás Se está recibiendo Con tarjeta Aquí Algunos hermanos Van a pasar A recibir Por las bancas Y también Por la aplicación De ser Gloria al Señor Entonces Esto Si Clámenes al Señor Y en esta mañana Pues vamos a Vamos a orar hermanos Vamos a Darle gracias Al Señor Porque así como dice Decía el coro Él es fiel Amén Y su amor Nunca nos falla Nosotros tampoco Le vamos a fallar A él en esta mañana Y lo vamos a adorar Aportando Para su obra Amén Ore conmigo Señor Dios Todopoderoso Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Jesús Por esta hermosa oportunidad Que tú nos das Señor No tan solo a nosotros Señor Sino también a nuestros amigos Señor Aleluya Si gusta Participar De esta bendición Bendice Señor Te ruego Al dador Alegre Bendice Señor Aleluya Y utiliza Señor Que esta Esta ofrenda Señor Sea de gran bendición Señor Para llevar Tu santo nombre A las naciones En el nombre de Jesús Oramos Amén 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 Gloria al Señor ¿Cuántos dan una alabanza Al Señor? Gloria al nombre de Jesús Aleluya Así hermanos Vamos a también A los anuncios En esta semana Sin olvidar los servicios El día miércoles El día viernes Y el próximo domingo También en este lugar Gloria al Señor Vamos a venir Vamos a estar atentos A la palabra del Señor Porque el Señor Cada día nos habla Para cada necesidad Es como el alimento Necesitamos Día tras día La palabra del Señor Gloria al nombre de Jesús Yo le voy a pedir A nuestra hermana Sandra Que ya tiene un poema Pasa para este lugar Gloria al Señor Y sigue con ello Gloria al nombre de Jesús Démosle una alabanza Al Señor Bueno el Señor Es quien regala Estos pensamientos Y toda la gloria Y la honra Sea para Él Espero que esto Sea de agrado Para todos los amigos Que estén en esta mañana Y pensemos en estas letras Amén Te pienso mi Señor Me quedo en silencio Y mientras el lápiz Acaricia el papel Te pienso Te pienso Y pienso Cómo me descubriste Tan pequeña yo Tan grande Tú me viste Pienso Cómo empecé A caminar contigo Esos encuentros Matutinos Eran pedacitos de pan Que se quedaban En mi paladar Pero que cada vez Más anduraba tener Pienso En las miradas De aquellos Que sin hablarme Me abrazaban Y con una sonrisa Me decían Todo va a estar bien Pienso Señor En cada espacio contigo Era como entrar A ese lugar Donde nada puede lastimarte Donde solo tú y yo Nos miramos Y encuentro Esa quietud Tan mía Que se esparce Como margaritas Pienso en cada paso Que di Cada vez más cerca Podía escuchar El susurro Del aire De tu voz Era tan fuerte Como un frío Que te estremece Y te congela Por dentro Pero sin dolor Sin miedo Sin prisa Sin tiempo Que perder Pienso en ese día Cuando no pude Contener mis lágrimas Y entonces Se dibujó tu rostro En mi memoria Me puse de rodillas Y sin más que decir Esclamenso Yo sos tu nombre Señor Jesús Te necesito Vísteme de ti Y la pesada vida Se hizo añicos Cubriste con tu amor La desnudez de mi alma El sacrificio de la cruz Otra vez prevalecía Fue así Como le diste a forma A mi existencia Y una tarde Cualquiera Me llevaste a tus pies Y entonces Entendí Como me amas Como tu sangre Carmesí Es el rocío De un alma Pienso en ese Gran momento Donde sumergido En agua Tu nombre Fue invocado Nombre Sobre todo Nombre Señor Jesús Nací de nuevo Y con mis ojos Inundados De lágrimas Te abracé Un abrazo eterno Que aún perdura Que atesoro Que es mío Ese abrazo fiel Pienso en todo esto Miro al cielo Y agradezco Por tanta misericordia Gracias Jesús Amor mío Por verme Y escucharme Decir en el silencio De mi almohada Padre mío Ven por mí Dios los bendiga Toda la gloria Sea para el Señor Gloria al Señor Aleluya Gloria al nombre De Jesús Aleluya Tú eres bueno Aleluya Gloria al Señor Vamos a tener Un video Gloria al Señor Bienvenido Si nos visitas Por primera vez Nos alegra Que hayas De este lugar Para acercarte más Creemos que si Hacemos su corazón Que aquí hemos Subirnos su palabra Y vida cambiando Te evitamos Por viernes En el día 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 A un encuentro Con los primeros En el día Nos encontrarás En la parte En el día Cuando estaremos Para saludarte Y el lugar De una oración Para saludarte Nos vemos Gloria al Señor Entonces les tiene Esa invitación A todos los Amigos Que nos están Visitando Para que pasen Aquí después Del servicio Y también Si tienen alguna Pregunta O algo otro Que tenga alguna Pregunta Alguna inquietud También puede venir Pasar Y preguntar Porque a veces Uno no No pregunta No sé Si sé O no sé Pero Es mejor Preguntar Para salir De la duda Gloria al Señor Y entonces Ahí está Nuestro pastor Lo atiende Con la pregunta Que tenga Y le ayuda O le aconseja Hasta donde tenga La capacidad Gloria al Señor También hay Unas tarjetitas Aquí Para que Las lleven Y le comparta Su amistad A sus amigos Y tengan ahí La información Y cuando no puedan Venir también Ahí están Las redes Que también Puede mirarlas Por ahí Gloria al Señor Entonces aprovecha Y lleva Una de ellas Gloria al nombre De Jesús Vamos a tener La escuela Dominical No sé quién Hermana Gloria Dios los bendiga Hermanos Y amigos Estamos invitando A todos nuestros niños A que pasen Acá adelante Los niños Que están llegando Los niños De nuestros amigos Bienvenidos Bienvenidos Son también Todos Todos son bienvenidos Vamos a saludar Niños A nuestros hermanos Y a nuestros amigos Vamos a decir Dios los bendiga Hermanos Y Dios los bendiga Amigos Amén Amén Que hermoso Ver cómo crece La iglesia del Señor Y cómo va añadiendo Cada día más A su redil Amén Es lindo Cuando abrimos los ojos En la mañana Y yo creo que A ustedes les pasó Lo mismo Uno abre Sus ojitos Le da gracias a Dios Y dice A la casa del Señor Iremos Amén Y hoy es el día De venir a la casa del Señor Amén Bueno Vamos a mirar primero Un video Un video Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por nuestros maestros. Amén. Los niños también dan gracias a Dios. Amén. A ver, ¿quién está agradecido esta mañana que quiera decirle algo hermoso a nuestro Señor? Que Él le quiera agradecer por todo lo que ha hecho por este culto. Amén. A ver, de las niñas, de nuestros amigos, ¿alguno quiere darle gracias al Señor por algo? Génesis. Porque tenemos un mundo maravilloso donde todo es bonito. Amén. Génesis. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Tú. Yo le doy gracias a Dios porque me salvo en la cruz. Amén. ¿Tú? Yo le doy gracias a Dios porque Dios bendice a todos. Amén. Amén. ¿Alguien más? Le doy gracias a Dios porque me dio la vida. Amén. ¿Alguien más? Por la bendición que Él nos dio. Amén. Y todos damos gracias a Dios por estos niños. Amén. Amén. Y que el Señor siga trayendo a nuestra congregación muchos más niños. Y quiero decirles que los amamos, niños. Los amamos y oramos por ustedes para que el Señor sea llenándolos de tanto amor. Ah, mira, ¿Tomás también quiere decir algo? Doy gracias por su misericordia. Amén. Yo soy agradecido por todo lo que he hecho en mi vida. Amén. Amén. Niños agradecidos. Gloria al Señor Jesús. Quiero pedirle a nuestro pastor si ora por estos hermosos niños. Que sea el Señor bendiciéndolos siempre. Amén. Y por los maestros. Amén. Qué bendición tan grande. Nuestros niños. Amén. Ahí donde están, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Oremos por ellos. Demos gracias por ellos. Y que Dios los bendiga hoy en sus clases. En el nombre del Señor. Padre celestial, te damos las gracias en esta mañana. Por esta enorme bendición, Señor, que son nuestros niños, nuestros hijos, los que nos has dado en cada casa, en cada hogar, Señor. Desde los más pequeñitos, Señor, hasta los adolescentes y los más grandes, Señor. Gracias por ellos y en esta hora los traemos nuevamente delante de tus pies, Señor. Para que sean guiados por tu palabra, iluminados con tu consejo, Señor. Bendícelos hoy. Que esa enseñanza que van a recibir vaya a lo profundo de su ser. Usa a los hermanos maestros que hoy van a ser ese instrumento en tus manos, Señor, para que sean bendecidos. Llénalos más de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Hay que dar unas sillas desocupadas. Si algunos de los que están en la parte de atrás quieren pasar más adelante, pues pueden pasar también. Gloria al Señor. Señor, vamos a hacer ahora, nuestro pastor irá a orar por las peticiones, las necesidades, pero vamos a hacer una oración para él, que el Señor lo use en esta mañana, que nos hable a nuestras vidas, conforme a la necesidad de cada uno. Vamos a estar de pie, vamos a orar y así nuestro pastor continúa con nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos has dado de poder venir a este lugar, a lavarle, a adorarle, a glorificarle, a darle gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que use tu siervo en esta mañana, nuestro pastor, para que nos hable, Señor, conforme a ti, conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces cada corazón en esta mañana. Supla, Señor, en cada uno, Señor, conforme a ti, Señor. Úsalo grandemente, sus labios, su corazón, su pensamiento, Señor. En tu santo y glorioso nombre, Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. De una alabanza al Señor y nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos y amigos, a todos en esta mañana, en nombre del Señor. Bueno, así de pie, ¿qué tal si nos saludamos un momento? Se acerca la persona que está al lado suyo. Salúdele. Que Dios te bendiga, dígale. Amén. Dígale, amén. Bendiciones de lo alto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno estar aquí. Amén. Bueno, también vamos a hacer esta oración que me han pedido que hagamos, es por nuestras necesidades. Y es que oramos porque creemos que Dios puede, número uno. A ver. Creemos que Dios puede y creemos que Él está aquí entre nosotros. Amén. La iglesia lo sabe y lo cree. Amén. La iglesia lo sabe y lo cree. De pronto alguien no lo sabe todavía o no lo sabía, pero puedes creerlo. Que el Señor está entre nosotros. Que el Señor está entre nosotros. Amén. Jesucristo murió en la cruz, sí. Fue sepultado, sí. Pero resucitó. Y la Biblia dice que resucitó para no morir jamás. So, Jesucristo venció la muerte y hoy vive y vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que la Biblia dice de Jesús. Por eso podemos hablar hoy con Él. Por eso hoy si oramos a Él nos escucha. ¿Quieres presentar tu petición en la presencia de Dios? Te voy a invitar a que lo hagas en esta mañana. Yo no la conozco, pero el Señor sí la conoce. Si es de orden físico, si tienes una dolencia, si es de orden personal, tienes una necesidad, si es de orden familiar o aún si es de pronto de orden legal en asuntos donde tú y yo no alcanzamos a llegar, el Señor sí puede. Amén iglesia, hablo con la iglesia, me entienden, amén. Ustedes van a orar conmigo, amén. Y la fe, la fe se puede contagiar, amén. Podemos influenciar en fe, amén, a todos los que estamos aquí. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Señor de la gloria, Padre bueno, maravilloso, fiel. Amén todopoderoso y soberano. A ti, Señor, te damos la gloria como te la hemos dado esta mañana, porque tú te la mereces, Señor. E igualmente a ti también remitimos nuestras necesidades en esta hora, Señor. Y sabiendo que tú eres más que bueno, eres bondadoso. Te pido, Señor, que conforme a tu misericordia intervengas en la necesidad de cada persona que está aquí, Señor, esta mañana. Tú conoces los corazones y previamente, Señor, ya sabes la situación que nos embarga. Si hay dolencia o si hay tristeza, Señor, si hay necesidad profunda. Si sentimos que la esperanza se ha ido, Señor, tú puedes sobrar. Te pido, Señor, de acuerdo a tu misericordia, traigas una respuesta a la necesidad de mi amigo, mi amiga, Señor, de mis hermanos. En el nombre de Jesús, creemos, oh Dios, creemos en ti, Padre Santo. Y darte gracias, Señor, esta mañana. Aleluya, aleluya. Darte gracias por la obra tuya, lo que tú haces. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por medio de un cántico antes de entrar en la parte de la palabra. Amén. Exaltado sea Dios, dice esta alabanza o dice este canto. Y te doy las gracias. Oh, Señor, entre. Eso así, iglesia, todos juntos. Dios, Dios, y te canto, si lo pueden proyectar, por favor, alabanza entre nación. Pues tu amor, pues tu amor es fiel y grande. Exaltado sea Dios. Dios, salta de que los cielos y tu lealtad, y tu lealtad, y tu fidelidad, tu fidelidad. Hasta los cielos y tu lealtad, y tu fidelidad. Una vez más. Y te doy. Y te doy. Dios, sea Dios. Sobre los cielos. Exaltado. Exaltado. Exaltado eres tú, Señor. Y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado. 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 Exaltado sea Dios. Y su gloria. Y su gloria. Y su gloria esté sobre la tierra Y su gloria Y su gloria Y su gloria llene este lugar Y su gloria se manifiesta en este lugar Tu presencia Señor en medio nuestro Sobre la tierra Amén, amén Amén, amén, amén Y sobre esta iglesia esta mañana Sobre este pueblo que está aquí reunido Señor Muestra tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor Voy a invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas Capítulo 17 Evangelio de Lucas Capítulo 17 Del verso 11 al verso 19 Gloria al nombre del Señor Amén Una vez más Bienvenidos todos Y a las personas que nos visitan esta mañana por primera vez Son bienvenidos Somos la iglesia La iglesia pentecostal unida latinoamericana Una iglesia que predica lo que la Biblia enseña Predicamos la doctrina apostólica Lo que los apóstoles recibieron de Jesús Para una mejor ilustración Le animamos a que lea el libro de los hechos en la Biblia Y allí podrá ubicarse mejor En lo que la iglesia primitiva creyó Practicó y predicó Amén Lucas 17 ¿Cuánto lo hemos encontrado ya? Vamos a leer del verso 11 al 19 Dice así la palabra del Señor Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Lean el 12 Alentaron una aldea Les salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando los vio Les dijo Id Mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces Uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió Glorificando a Dios A gran voz Dice Se postró en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús Dijo No son diez Los que fueron limpiados Y los nueve Donde están No hubo quien volviese Y diese gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Amén Vamos a elevar Una última oración Para pedirle al Señor Que nos bendiga A través de la palabra Esta mañana Hemos sido Ya bendecidos Por el solo hecho Como lo decía uno de los niños Por el solo hecho Tener la vida Tener la salud En esta mañana Y aunque tengamos necesidades Y quizás problemas Pero ha sido más Lo que hemos recibido Que lo que nos hace falta Y hemos dado gracias A Dios por eso Ahora vamos a pedirle Al Señor Que nos bendiga A través de la palabra La Biblia dice La carne para nada Aprovecha Dijo Jesús El Espíritu Es el que da vida Y luego dijo Mi palabra es Espíritu Y es vida Esta mañana Amigo hermano Usted por oír La palabra del Señor Le va a entrar Vida Y le va a entrar Luz La vida de Dios Para ti y para mí En el nombre del Señor Vamos a pedirle Señor Jesús Para nosotros Es una alegría Estar aquí En tu presencia Es un momento De absoluto gozo Señor De felicidad Que bueno es Alabarte Y cantarte Señor Pero ahora En esta mañana Danos a comer De esa palabra Que es luz Dice la Escritura Luz a nuestro Pies Es tu palabra Señor Y es lumbrera Nuestro camino Que es el pan De vida Señor Para nosotros En el nombre De Jesús Amén Amén Grite Gloria a Dios Gloria al Señor Siente Se entenga la bondad Bueno como nuestro hermano Luz lo anunciaba Terminando el servicio Toda la iglesia Toda la familia De la iglesia Nos hemos dispuesto A traer algo Para compartir hoy Después del servicio En un almuerzo Juntos De agradecimiento Al Señor Y estás invitado A quedarte Amén Si nos visitas Esta mañana Quédate Y acompáñanos Y compartamos Un rato En la presencia Del Señor También Bueno vamos a hablar Esta mañana Unos minutos Con un tema Que lo he titulado Jesucristo Espera Tu agradecimiento Jesucristo Espera Tu agradecimiento Amén He leído Estos Versos Que nos relatan Esta historia Muy fácil Digámoslo De acercarnos A ella De procesarla Pero que la vamos A mirar Con detenimiento Y Siempre que una persona Se acercó A Jesús Siempre Salió beneficiada Siempre Y lo menos Y lo menos Que puede salir De un corazón Que recibe En beneficio Del Señor Es darle Gracias Es lo menos Y sin Sin de pronto Todavía elevarlo Hasta Hasta nuestra Relación Con Dios El solo Hecho De que alguien Se acerque A nosotros En cierta Situación Y nos Haga un favor Nos sirva Lo mínimo Que sale De uno Es decirle Muchas gracias Cierto Que sí Ahora imagínese Que uno Esté En mayor Necesidad Amén Y alguien Venga Y tenga Un favor Para con uno Usted Creo que Me comprende Que del corazón Automáticamente Brotará Agradecimiento Gracias Al Señor Voy a A detenerme En dos casos Esta mañana Para Admirar Algo allí El primero Está en el evangelio De Mateo Mateo Capítulo 15 Está el caso De una mujer Todo esto Es para Ampliar Lo que les Acabo De decir Cuando una Persona Se acerca A Jesús Y recibe De él La vida Nuestra Total Cambia Mateo 15 21 Dice Dice así El versículo 21 Y 22 Saliendo Jesús De allí Se fue A la región De Tiro Y de Sidón Y aquí Una mujer Cananea Que había salido De aquella región Clamaba Diciéndole Cómo Cómo le Decía Señor Hijo De David Ten Misericordia De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un Demonio Amén Bueno Bueno este Es un Caso Muy Particular Y encierra Varios Detalles Que uno A primera Vista No los Conoce No lo Sabe Cuando la Biblia Dice Que Jesús Estaba En la Tierra De Tiro Y De Sidón Lo que Quiere Decir Es que Jesús Se había Salido De la Tierra De Israel Resulta Que en el Capítulo Anterior El Capítulo 14 Se vive La muerte De Juan El Bautista Y esto De alguna Manera Desencadena Como Como una Presión Más Y un Envalentamiento De los Judíos En contra De Jesús Y Jesús Decide Apartarse Él va Hacia el Norte Primero A tierra De Galilea Y estando En Galilea Va más Al norte Y se sale De los Límites De Israel Y llega A la Tierra De Tiro Que era Una Región De Fenicia Perteneciente A la Provincia Romana De Siria Y dice En Marcos 7 24 El Mismo La Misma Narración Dice Así Marcos 7 24 Y 25 Y Levantándose De allí Se fue A la Región De Tiro Y De Sidón Y Entrando En una Casa No Quiso Que Nadie Lo Supiese Pero No Pudo Esconderse Porque Una Mujer Cuya Hija Tenía Un Espíritu Inmundo Luego Que oyó De él Vino Y se Postró A sus Pies A ver Gloria al Señor Que tiene Esto De Importante Interesante Interesante Y Amigos Al Jesucristo Salirse De Israel Está En Territorio Gentil Abiertamente Gentil O sea Extranjero Jesús No Está Ya En Medio De Los Suyos O De Su Pueblo Sino Que Está En Medio De Pueblo Extranjero A Quienes Él No Vino Sino Que Él Vino A Los Suyos Él Vino A Su Nación Pero Él Cruza Ese Límite Y Se Va A Una Gente O A Un Pueblo Que No Lo Espera Y Que Para Ellos No Hay Promesa Y Ahora Entendemos De Pronto Más Porque En La Narración Que Nos Da Marco Nos Dice Que Él Entró En Una Casa Y Pidió Dice No Quiso Que Nadie Lo Supiese Porque Estaba En Un Terreno O En Una Tierra De Extranjeros Y Él No Quiere Publicidad Allí En Medio De Ellos Pero La Biblia Dice Que No Pudo Ocultarse Porque Una Mujer Lo Vio Una Mujer Supo De Él Y Esa Mujer Llegó Hasta Donde Él Estaba Y Parece Que O Conocía La Gente De La Casa O Golpeó Y Le Dejaron Entrar Pero Llegó Hasta Donde Estaba Jesús Y Se Postró A Los Pies De Jesús Y Es Que Esa Mujer Tiene Una Grande Angustia Su Hija Es Gravemente Atormentada Por Un Espíritu Inmundo Hermanos Y Amigos Para Los Que Sabemos Que Es Eso Pero Para Los Que No Saben Que Una Persona Sea Atormentada Por Un Espíritu Un Espíritu Es Una Fuerza No Manejable Por El Ser Humano A Un Espíritu No Se Le Puede Dominar Humanamente Con Mecanismos Humanos O Recursos Humanos Un Espíritu Inmundo O Un Espíritu Malo Es Un Ángel Caído Una Criatura Espiritual Angelical Que Dios La Hizo Un Día Y Por Seguir La Rebelión Del Diablo Cayó De Su De Su Lugar Donde Estaba Y Se Placen O Al Menos Hayan Algo De Satisfacción Poblando O Posesionando La Vida De Alguien Que Les Abre Espacio En Su Ser Por Algún Motivo La Hija De Esta Mujer Estaba Poseída Por Un Espíritu Y Entonces En Esa Condición No Hay Nadie Que La Pueda Ayudar No Hay Nadie Un Espíritu Solamente Le Obedece Al Que Lo Hizo Un Espíritu Solo Se Puede Someter Al Que Lo Creó Y Ese Día Esa Mujer Con Su Necesidad Va Donde Jesús Creyendo Que El Señor La Puede Ayudar Alabanzas Al Nombre Del Señor Y Todo Empieza De Esta Manera La Manera Como La Mujer Llamas Jesús Es Significativa También Porque La Mujer Lo Llama Hijo De David Volviendo Mateo Capítulo 15 Versículo 22 Señor Hijo De David Ese Es Un Título Plenamente Mesiánico De Jesús Y Los Únicos Que Podían Llamar A Jesús Así Eran Los Judíos Los Que Descendían De Las Tribus De Israel Y Los Que Tenían La Esperanza De Que Un Día El Señor Les Levantaría Como De David Lo Levantó Un Día Les Levantaría Uno Que Se Sentara En El Trono De Israel Eternamente Entonces Cuando La Mujer Le Dice A Jesús Jesús Hijo De David Ella Ella Está Reconociéndole A Él Que Él Es Prometido Por Dios Que Vendría De Israel Hay un Reconocimiento Que Ella Le Hace A Jesús Además De Que Está Dice Ya Leímos Postrada Arrodillada Delante Del Señor Al Nombre De Jesús La Gloria Amén Bueno Todo esto Se va Dando Desde En Medio Del Desenlace Lo Que Está Aconteciendo Y Los Disípulos Que Están Allí Les Importuna La Mujer Obviamente Es Una Mujer Gentil Es Una Mujer Extranjera Y Los Judíos Hermanos Los Judíos Tomaron Una Actitud Muy Muy Déspota Frente A Los Extranjeros Y Ellos Los Llamaban A Los Extranjeros Los Llamaban Perrillos A Todos Los Gentiles Y Jesús De Alguna Manera Alineándose O Permaneciendo En Fidelidad Al Trato De Dios Con Israel Pero Sin Ignorar La Bendición De Dios Hacia Los Gentiles También Él Actúa Conforme A A Lo Que Un Judío Como Un Judío Actuaría Entonces Le Dice En El Versículo 24 Los Disípulos Están Molestos Le Piden A Él Ya Dígale Que Se Vaya Y Dice El El Señor Le Dice Yo No Soy Enviado Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Ya Lo He Dicho Lo Repito La Mujer No Es Judía Ella No Es Israelita Es Una Mujer Gentil Y Entonces El Señor Le Dice Mujer Como Quien Dice No Es Tu Tiempo No Te Toca Ahora Yo Fui Enviado He Venido Solo Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Y La Mujer Se Postró Versículo 25 Se Postró Y Le Dijo Señor Socorreme La Mujer Está Resuelta A No Irse Y Le Insiste Te Digo Una Cosa La Actitud De Los Discípulos Ahí Más Bien Es De Pronto De Desprecio Es De Ay Esta Mujer Que Se Vaya Ya Nos Está Interrumpiendo Pero Ella Ha Creído Y Se Mantiene En Una Posición De Ruego Y De Fe Y Le Digo Una Cosa Amigo Amiga Y Lo Está Haciendo Bien Porque Ella Empezó Bien Empezó Postrada De Rodillas Y Reconociéndolo Hijo De David Amén Al Nombre De Jesús La Gloria Y le Digo Algo Hermano Y Amigo Hay Jesús Tiene Unas Debilidades Jesús Tiene Sus Debilidades Ya Me Está Mirando Usted Raro Pero Le Voy A Decir A Qué Me Refiero Jesús Es Débil Frente A La Humillación De Una Persona Jesús Es Débil Frente A La Adoración De Un Corazón Y Jesús Es Débil Frente A La Fe Que Haya En Un Corazón Gloria al Señor Viene Y le Dice Luego Mujer No Está Bien Tomar El Pan De Los Hijos Y Dárselo A Los Perrillos Le Está Tratando De Decir Otra V Mujer Yo Vine Fue A Mi Pueblo A Los Israelitas Y Ahora Se Lo Dice De Esta Manera La Administración De Jesús Hermano Como La Sanidad O Los Milagros Es Como El Pan De Dios Para Su Pueblo Es Provisión Es Alimento Y Jesús Le Dice No Está Bien Oiga Bien Jesús Que Está Rodeado De Los Judíos De Sus Seguidores Y Todos Él No Quiere Tampoco Quedar Mal Delante De Ellos Pero No Puede Dejar De Ser Quien Es Él Amén La Biblia Dice Que En Jesús La Gracia Se Manifestó La Gracia De Dios Vino A Través De Él Entonces Jesús Es Bondadoso Entonces Le Dice De Esta Manera No No Bien Tomar El Pan De Los Higos Y Dar Los Perrillos Y La Mujer Sigue Mostrando Su Actitud Humilde Y Le Dice Señor Estoy De Acuerdo Contigo No Te Voy A Rebatir Eso Señor No Te Voy A Objetar Tú Estás En Lo Cierto Señor Pero Aún Cuando Los Higos Se Sientan A La Mesa Y Comen El Pan Señor De Cuando En Cuando Se Les Cae Una Migajita Al Suelo Y Los Perrillos Se Alimentan De Esas Migajas Alabanzas al Señor La Mujer Le Está Diciendo A Jesús Señor Es Que Yo No Te Pido Que Me Des El Pan Entero Señor Con Aleluya Una Migajita De Ese Pan Oiga Hermanos Y Amigos Esa Mujer Si Supo Como Porque Es Que Un Corazón Humilde De Verdad Que Le Mueve El Corazón A Dios Yo No Sé Cómo Llamarlo Fue Inteligente Ella No Sé Cómo Pero Dijo Señor Está Bien Pero Es Que Yo No Te Pido Un Pan Ya Que Tú Pusiste Señor Ese Ejemplo De Que El Pan Es Para Los Hijo Pues Déjame Decirte Que A veces De La Mesa Se Caen Una Migajita Señor Yo Te Pido Una Migajita Oh Hermano Versículo 28 Dice La Biblia Que Jesús Dijo Oh Mujer Oh Mujer Grande Es Tu Fe Amén Observe Todo Ese Cuadro Jesús Estaba Donde Él Normalmente No Estaría Se Cruzó Los Límites De Su Pueblo Para Meterse Donde No Habían Llamado Donde No Debía Estar Pero Allá Allá No Pudo Resistir La Humildad De Una Persona Necesitada La Adoración Que Esta Le Brindó Y La Manera Como Lo Hizo Hermano Y Eso Hizo Que Esa Mujer Le Arrancara El Milagro A Jesús Tú También Pudieras En Esta Mañana Desprenderle A Jesús Un Milagro Alabanzas Al Nombre De Jesús Gloria A Dios Amén Oh Aleluya Cito Ese Pasaje Porque Hay Unas Similitudes Allí De Esa Mujer Con Nosotros Porque Nosotros No Éramos Ese Pueblo Que Venía Por Linaje De Sangre De Abraham Pero La Biblia Si Nos Dice Que Jesús Vino A Lo Suyo El Vino A Salvar El Vino A Redimir El Vino A Liberar El Vino A Sanar El Vino A Lo Suyo Lucas 4 Dice Que Él Vino A Dar Libertad A Los Cautivos El Vino A Sanar A Los Quebrantados De Vino A Todo Eso O sea Lo Suyo Vino A Eso Vino Pero Los Suyos No Le Recibieron Entonces Jesús Se Cruzó El Límite De Su Pueblo Y Entró A Otro Pueblo Y Nos Alcanzó A Nosotros Una Alabanza Al Nombre Del Señor Aleluya Ahora Volviendo Al pasaje De Lucas Capítulo 17 Encontramos A Unos Hombres Diez Diez Leprosos Diez Leprosos Aleluya Aleluya Que Palabra La De Jesús Para Esa Mujer Oh Mujer Grande Es Tu Fe Mira Deteniéndome Ahí un Momento La Fe Es Algo Especial Porque La Fe La Pones Tú Tú Decides Creerle Al Señor Es Algo Que Tú Lo Decides Y Nadie Te Lo Puede Quitar Porque A ti Nadie Te Puede Quitar El Creer O sea Se Puede No Poner Pero Nadie Se Puede Meter En Tu Cabeza Y En Tu Corazón Y Quitártelo No Puede Tú Lo Decides Y en Esta Mañana Tú Puedes Decidir Creer Y Creerle A Dios Aleluya Bendito Sea El Señor Y Otra Cosa Que Tiene La 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 Fe Es Que La Fe Solo La Puede Leer Bien Perfectamente El Señor Ahora mismo Que tú Estás Ahí Sentado Escuchando La Palabra Dios Puede Medir Tu Fe Yo No Lo Puedo Hacer Claro Hay Una Manera Una Manera De Mostrar La Fe De Mostrarla Ya De Evidenciarla Es A Través De La Obediencia Amén Pero Siempre Hay Una Una Un Inicio De Fe Que Aunque Pequeño Dijo Jesús Cierto Si tuvieres Fe Como Un Grano De Mostaza Que La Más Pequeña De Las Semillas Si Tuvieres Fe Con Eso Basta Gloria al Señor Ahora Tenemos Aquí A Estos Diez Hombres Lucas 17 11 Dice Así La Palabra Del Señor Jesús Pasaba Entre Samaria Y Galilea Y por Ahí En Medio De Esas Dos Regiones Entró En Una Aldea Y Les 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 Salieron Al Encuentro Diez Hombres Leprosos Pero Que Se Pararon De Lejos Porque Eran Leprosos Y Esta Condición Ya O Eso Que Nos Dice La Palabra De Que Separaron De Lejos En El Libro De Levíticos En El Capítulo 13 Y El Capítulo 14 Allí Hay Como Una Descripción De Cuando Una Persona Aparecía Con Alguna Erupción En Su Piel Y Podría Pensarse Que Era Lepra Ahí Están Todas Las Instrucciones Para Que El Sacerdote Fuera El Encargado De Hacer El Seguimiento A Esa Persona El Sacerdote Tenía Funciones Como De Médico De Doctor Y Diagnosticaba La Persona Pero Había Un Proceso Había Un Proceso Si Aparecía Y Había La Duda Entonces Lo Encerraban Por Siete Días A Los Siete Días Lo Sacaban Otra Vez Veían El Progreso Y Que Había Pasado Si Era Hendidura En La Piel Si El Pelo Había Cambiado De Color Una cantidad De Cosas Ahí Cuando Usted Quiere Pueda Leerlo Levíticos Capítulo 13 Verso 14 Capítulo 14 Pero Era el Sumo Sacerdote El Que Tenía Esa Función Y Esa Responsabilidad El Era Quien Le Hacía El Seguimiento A La Persona Y Al Final O Lo Declaraba Limpio O Lo Declaraba Inmundo Es Lepra Y Cuando Hermano La Persona Finalmente Era Declarada Leprosa La Expulsaban De La Sociedad Tenía Que Vivir Aparte Solo Cubierto Identificándose Con Un Trapo Encima Y Tenía Que Gritar Vociferar Inmundo Inmundo Cuando Alguien Se Le Acercaba El Leproso Tenía Que Inmundo O Sea No Te Me Acerque Inmundo O Sea Que Estos Die Que Vieron A Jesús Se Acercaron Hasta Donde Pudieron Pero Ellos No Gritaron Inmundo Inmundo Como Queriendo Rechazar La Presencia De Aquel Sino Que Gritaron Jesús Maestro Ten Misericordia De Nosotros Aleluya Aleluya Otra Vez Hermano Y Amigo Nos Encontramos Frente O En Un Cuadro De Aquí Son Diez Personas Que No Tienen Ninguna Esperanza No Tienen Esperanza Yo No Sé Si Has Llegado En Algún Momento En Tu Vida Estar En Esa Posición En La Que No Hay Esperanza Ninguna Ninguna A veces Uno Piensa Que No Hay Esperanza Pero A veces Que Si Hay O O Me Refiero A Esperanza Que Uno No La Conoce Está Por Ahí Alguien Más Puede Ayudar Alguien Puede Intervenir O Que Se Yo Pero Aquí Hablamos De Unas Situaciones En Las Que No Hay Esperanza Alguna Fíjese De La Mujer No Leímos Esto No Lo Dije Pero Cuando El Señor Dice Oh Mujer Grande Es Tu Fe Él Le Dice Vete Y Como Creíste Te Sea Hecho Y Era La Libertad De Su Hija De Parte Del Espíritu Inmundo Y Hay Una Una Palabra De Fe Para Ella Para Que Obedeciera No Vete Que Ya Está Libre Y La Mujer Se Tuvo Que Haber Ido Creyendo Amén Ahora Aquí Son Estos Hombres Que No Tienen Esperanza Yo Hago Énfasis En Esto Porque El Ser Humano Es Dado A Agotar Hasta Sus Últimos Recursos Con Tal De Arreglar La Situación Con Tal De Salir Del Problema Con Tal De Solucionar Las Cosas Pero Hermano Cuando Ya No Hay Nada Que Hacer El Ser Humano Queda Desarmado Desarmado Estos Hombres Les Esperaba La Muerte En Cualquier Momento Ahí No Iba Aparecer Alguien Por Ahí Vendiendo Una Pomada Una Crema Púntate Esto Como Tanto Mentiroso Y Aprovechado Sale Por Ahí Para Solucionar Los Problemas A La Gente Con Mentiras 1 800 Miénteme Si Cosas Así No Esta Gente No Tenía Salida Me Está Entendiendo Pero Ese Día Fue Hasta Ellos O Cruzó Por Ahí Cerca Este Ser Maravilloso Que Se Llama Jesús Y Ellos Acudieron A Él Esta Mañana Tú Puedes Acudir A Jesús Porque Como Lo Dije Hace Un Rato Él Está Aquí Él Prometió Estar Aquí Jesucristo No Necesita Aquí Un Cuadrito Una Pinturita Una Estatuita Para Que Tú Lo Veas No No La Necesita Porque Él No Tiene Imagen Más Bien Él Si Jesús Tiene Una Imagen Ahora Es Su Iglesia Nosotros Somos Hechos A Imagen De Él Gloria Al Señor Pero Puedes Hallarlo Hoy Ellos Gritaron Jesús Maestro Ten Misericordia De Nosotros Verso 14 Cuando Él Los Vio Aleluya Les Dice Vaya Muéstrense Amén Aleluya Miren Hermanos Jesucristo Espera Que Haya En Ti Algo Para Que Se Active El Milagro Y Lo Que Hay Que Poner Andar En Nosotros En La Fe En Él En Él No Te Vas A Poner A Creer Esta Mañana En El Escapular Ni En La Medallita Ni En La Pinturita Que Tienen Ni En La Estatúica Que Tiene Detrás De La Puerta La Casa Eso No Sirve Para Nada La Biblia Lo Dice No Pretendo Ser Grosero Que La Biblia Lo Dice Eso No Sirve Para Nada Fe Es La Confianza Que Tú Pones En Lo Dios Dice Eso Es Fe Y Cuando Tú Logras Entonces Creer Eso Y Hacer Lo Que Él Te Diga Está Completa La Obra Porque Has Creído Y Te Despusiste A Obedecer Mire El Señor Le Dice Verso 14 A Ellos Vayan Y Muéstrense A Los Sacerdotes Amén Gloria al Señor Observe Una Cosa Que Ahí No Hay Toque Ahí No Hay Palabra Ahí No Hay Que Escupió En El Suelo Hizo Lodo Y Les Untó Como Otra Vez Lo Hizo No Ahí No Hay Nada De Eso Ahí Lo Que Hay Es Una Orden Amén Y El Milagro Depende Allí De Ellos Oír Creer Y Hacer Lo Que Jesús Les Dice Que Haga Aleluya Vaya Vaya A los Sacerdotes Y Muéstrense Que Lo Que Jesús Les Está Diciendo Es Vaya Donde Aquella Autoridad Tiene Autoridad Del Sacerdote Para Reconocerles A ustedes Su Limpieza Para Reconocer Y A la Vez Evidenciar Y Atestiguar Que Ustedes No Tienen Lepra Pero Espérate Un Momento Hemos Vivido Muchos Años Con Lepra Sabemos Que Somos Leprosos Como Nos Vamos A ir A Presentar Allá Delante De Ese Hombre Para Que Nos Vea Bueno Pues Te Toca Porque Jesús Te Manda Y Si Quieres Ver El Milagro Obedece A Jesús Así Era Aleluya Hermano Y Lo Que Leemos Ahí Entendemos Es Que Los Diez Creyeron Los Diez Creyeron Para Para Recibir El Milagro Yo No Sé Cómo Sería La Escena Se Miraron De Pronto Que Hacemos Que Hacemos Digo No El Que Lo Dijo Jesús Y Ese Hombre Lo Que Dice Tiene Poder Vamos A Hacerle Caso Amén Vamos A irnos En La Palabra De Jesús Yo Creo Que Ellos Si Pudieron Decir Nos Vamos En El Nombre De Jesús Porque Jesús Es Que Nos Está Mandando Amén Se Fueron Y La Biblia Dice Versículo 15 El Mismo 14 Dice Y Aconteció Que Mientras Iban Sucedió El Milagro Mire Mire Que Cristo No Necesita Ni Tocar A Ninguno A Cristo También Le Roba El Corazón La Obediencia Nuestra Y Ellos Por El Hecho De Haber Obedecido Fueron Sanados Bueno Y Ellos Llegaron Allá Yo Me Imagino La Actitud Del Sacerdote Ese Cuando Los Ve Llegando Ahí Ustedes Que Hacen Acá Y Se Retira Ustedes Son Leprosos Ustedes Eran Conocidos Que Hacen Ustedes Acá Y Ellos Ahí Diciendo No Es Es Jesús Nos Manda Como Así Que Pasó Que Nos Revises Como Así Si Ustedes Son Leprosos No 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 Él Nos Mandó Y Hemos Sentido Algo Mientras Veníamos Para Acá Sentimos Algo En Nosotros Nosotros Creemos Que Hemos Sido Sanos Miren 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 Véanos Y Generalmente Los Leprosos Se Se Forraban En Vendas Y Todo Porque Esa Enfermedad Le hace Perder Sensibilidad A Los Nervios De la Piel De la Carne Y Por eso La Persona Comienza Poco A Poco A Perder Sus Extremidades Y El Hombre No Le Quedó De Otra Revisal Y Confirmar Que Evidentemente Estaban Limpios Estaban Limpios Jesús Limpió Me Está Entendiendo Jesús Les Dijo Algo Que Hacer Porque Él Los Iba Limpiar Y Jesús Supo Que Fueron Limpios Se Lo Voy A Demostrar Jesús Supo Que Fueron Limpios Porque A Continuación Viene Algo Que Tiene Un Poco De Tristeza Y Es Que De Los Diez Uno Se Devolvió Y Le Dio Gracias Vino De Jesús Gloria al Señor Viendo Que Había Sido Sanado Versículo 15 Entonces Uno De Ellos Viendo Que Había Sido Sanado Este Pareciera Que Este Ni Llegó Donde El Sacerdote Sino Que En El Camino Cuando Él Sintió La Sanidad Y Comenzó Y Vio Que Su Piel Ya Era Otra Parece Que Ni Llegó Allá Mire El Que El Sacerdote Lo Examinara Y Lo Declarara Limpio Eso Significaba Para La Persona Muchas Cosas Era Su Reinserción En La Sociedad En El Círculo Familiar En Todo La Persona Adquiría Otra Vez Vida Y Pues De Ahí Usted Imagínese Para Todo A Lo Bueno Y Para Lo Malo Porque Habían Sido Sanado Me Comprenden Una Persona Enferma No Le Sirve El Cuerpo Para Nada Para Nada Pero Si se Sana O Está Sano Pues Ya Tiene El Cuerpo Para Todo Y Esos Nueve Que Fueron Sanados Quieren Están Afanados Que El Sacerdote Les Declara Limpios Para Irse A Su Vida Hacer Que Cosa Pues No Sabemos Buenas O Malas Pero Están Pensando En Lo Que Van A Recobrar Y Van A Volver A Su Vida O Van A Tener Ahora Si Opción De Tanta Cosa Que Hay En La Vida Eso Pensaron Nueve Pero Hubo Uno Que Dijo Ya El Milagro Ya Sucedió Lo Otro Puede Esperar Y Se Devuelve Hermano Y Llegó Donde Estaba Jesús Aleluya Versículo 16 Y Este Es Otro Que Se Postró Rostro En Tierra Sabe Que Algunas Biblias Traducen Esto Y Le Adoró Porque Postrarse A los Pies Con El Rostro En Tierra Era Señal De Adoración Está Adorando A Jesús Y Dándole Gracia Pero Antes De Eso Antes De Eso Dice Verso 15 Que Volvió Glorificando A Dios Dando Gloria A Dios Usted Sabe Que Significa Que Uno Haya Tenido Toda Su Vida La Boca Tapada Por El Lamento Por El Dolor Por La Falta De Esperanza Y De Repente Se Aparece Él En El Camino Se Aparece Él En La Vida De Uno Y Le Quita Esa Esa Cadena Que Tenía Dentro Lo Único Que Le Puede Salir A Uno Es Eso Al 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 Señor Por Eso La Iglesia Y Usted Amigo Ha Presenciado En Esta Mañana Un Pueblo Que Bendice El Nombre De Jesús Y Alaba Jesucristo Nos Contaba Un Hermano Predicando Aquí Hace Unos Días Hace Años Atrás En El Principio De Su Ministerio Una Mujer Le Dijo Pastor El culto Estuvo Muy Bonito Ya Había Venido Un Culto Y Le Dijo El culto Estuvo Bonito Pero Pastor No Entiende Ustedes Por Qué Alaban Y Le Cantan A Jesús Como Si Fue Dios El Pastor La Miró Y Le Dijo Siéntate Te Voy A Explicar Para Que Entiendas No Es Que Nosotros Creamos Que Jesús Sea Dios Es Que Él Es Dios Pero Ven Ven Te Voy A Decir El Que No Lo Sabe El Que No Lo Conoce Le Comprendemos Amén Le Comprendemos Que Lo Ignores Pero Cuando Uno Ya Lo Sabe No Entiende Todo Lo Que Hacemos Aquí Es Para La Gloria Y La Alabanza De Su Nombre Amén Viene Glorificando A Dios Se postra En la Presencia De Jesús A sus Pies Y Le Da Gracias Y El Escritor Lucas Escribe Ahí Para Anotar Ese Detalle Y Ese Era Extranjero Ese Era Samaritano Era Una Mezcla De Judío Y Extranjero Y a Los Judíos No No Los Podían Ver Con Buenos Ojos Por eso Habían Riñas Entre Ellos Era Más Bien Contado Como Un Extranjero Que Se Las Daba De Judío Igual Lo Detestaban No Los Quería Pero Hermano Aunque Usted Y Yo Hayamos Vivido En Una Distancia Con Dios Amigo Peleados Con Dios Porque Uno Viviendo En El Pecado No Está Peleado Con Dios Uno No Puede Considerarse Hijo De Dios Pecando No Uno Está Lejos De Dios Pero Lejos Amén Estando Lejos Dice Efesios Capítulo 2 Versículo 11 Acordaos También Vosotros Los Gentiles Que Que Otro Tiempo Estaba Lejos O Estando Lejos Amén De Dios No Éramos Como Los Otros No Éramos Circuncisos Como Los Judíos En Aquel Tiempo Versículo 12 En Aquel Tiempo Estabais Sin Cristo Ajenos A los Pactos De La Promesa O Ajenos A la Ciudadanía De Israel Ajenos A los Pactos De La Promesa Sin Esperanza Y Sin Dios En El Mundo Esa Es La Condición Del Hombre En El Pecado Para Con Dios Esa 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 No Tiene Ninguna Familiaridad Con Israel Mucho Menos Con El Pacto De Dios Con Ellos Nada Se Acuerda De La Mujer Que La Mujer Le Dijo Hijo De David Bueno Es Que Esa Promesa Era Para Ellos Uno En El Pecado Lejos De Dios No Tiene Derecho A Eso Y La Biblia Dice Allí También Sin Esperanza Y Sin Dios En El Mundo Yo En Esta Mañana Te Digo En El Nombre De Jesús Que Tú Sin Jesucristo No Tienes Esperanza Porque La Esperanza Se Llama Jesús El Que Tiene Al Hijo Dijo Juan El Que Tiene Al Hijo De Dios Tiene La Vida Tiene La Esperanza Pero El Que Rehusa Creer En El Hijo De Dios No Verá La Vida Sino Que La Ira De Dios Está Sobre Él Dijo Juan Capítulo 3 Pero Hermanos Estos Este Hombre Del Que Estamos Hablando Se Acercó A Jesús Y Dio Gracias Amén Reconoció Lo Que Había Pasado En Él Y Le Dio Toda La Gloria A Jesús Toda La Gloria Al Señor No Era Pueblo Leímos Pero Hemos Sido Acercados Capítulo 2 De Efesios Versículo 13 Gloria Al Nombre De Jesús Volviendo A leer El Verso 12 Y 13 Dice En Aquel Tiempo Estabais Sin Cristo Alejados De La Ciudadanía De Israel Y Ajenos A Los Pactos De La Promesa Sin Esperanza Y Sin Dios En El Mundo Amén La Mujer Con Su Hija Endemoniada No Tenía Esperanza Pero Cristo Fue Su Esperanza Los Diez Leprosos No Tenían Esperanza Y Jesús Fue Su Esperanza Versículo 13 Dice Pero Ahora En Cristo Jesús Vosotros Que En Otro Tiempo Estabais Lejos Habéis Sido Hechos Cercanos Por La Sangre De Cristo La Iglesia Que Está Aquí Reunida Los Que Ya Hemos Entregado Nuestra Vida Al Señor Vivimos Así También Lejos Sin Esperanza Y Sin Dios Pero En Cristo Jesús Todas Todas Las Promesas Para Ti Para Mí Son En Cristo Capítulo Dos Ahí mismo Versículo Uno Acompáñenme A leer Desde el Principio Versículo Uno Y Él Os Dio Vida A Vosotros Cuando Estabais Muertos En Vuestros Delitos Y Pecados En Los Cuales Anduvisteis En Otro Tiempo Siguiendo La corriente De Este Mundo Conforme Al Príncipe De La Potestad Del Aire El Espíritu Que Ahora Operan Los Hijos De Desobediencia Entre Entre Los Cuales También Todos Nosotros Ahí No Puede Usted Decir No Pero Eso Fueron Ellos Yo No 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 Nos Podemos Salir De Ahí Es Más Te Conviene Reconocerte Que Tú Hacías Parte De Esos Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Dice Este Versículo Entre Los Cuales También Todos Nosotros Vivimos En Otro Tiempo Como En Los Deseos De Nuestra Carne Haciendo La Voluntad De La Carne Y De Los Pensamientos Y Éramos Por Naturaleza Hijos De Ira Lo Mismo Que Los Demás Ese Pasaje Hijos De Ira Quiere Decir Merecíamos Con Toda Razón El Justo Castigo De Dios Aquí Una Cosa Nos Tiene Que Dar Claros Hermanos Y Amigos En Esta Mañana Es Que Lo Que El Hombre Pueda Recibir Del Señor No Lo Recibe Porque Se Lo Merezca Todo Lo Que Tú Puedas Recibir Del Señor Lo Recibes Porque Él Por Gracia No Lo Da Porque A Dios Le Nace Porque Que Es Lo Que Éramos Merecedores Éramos Merecedores Del Castigo Éramos Hijos De Ira Lo Mismo Que Los Demás Así Que Si Hablamos En Esta Mañana De Que Merecíamos Merecíamos El Castigo Pero Dios Versículo Cuatro Pero Dios Que Es Mira hermano Y amigo Dios Se enoja Y enojado Ejecuta Juicios Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Que Es Amplio En Perdonar Aleluya La Biblia La Biblia Dice Eso Que Él Se Complace En Ser Misericordioso Pero Dios Que Rico En Misericordia Por Su Gran Amor Con Que Nos Amó Dios Nos Ama Dios Te No Nos Ama Para Cumplir Nuestros Caprichos No Nos Ama Para Cumplir El Pliego De Peticiones Que Le Hacemos Número Uno Nos Ama Y Mostró Su Amor En Que Murió Por Ti Por Mí Y Eso Eso Nos Debiera Bastar Eso Nos Debiera Bastar Pero Como Él Además Es Tan Generoso No Solo Nos Dio Eso Romanos Capítulo 8 Creo Que Por El Versículo 9 Dice El Que No Es Catimonia Su propio Hijo Como No Nos Dará También Con Él Todas Las Cosas No Solamente Dios Nos Da Vida En Jesús Sino Que Con Jesús Nos Da También Un Poco De Cosas Esas Cosas Que Necesitamos Para Vivir Aquí Estos 30 40 50 Años Que Nos Faltan Eso Por Lo Que Tanto Nos Afanamos Está Prometido Ahí De Que Si Recibimos A Jesucristo Y Su Reino Nos Cuelga Como Una Añadidura A Lo Otro Nuestra Mirada Y Nuestra Atención Está Puesta Lo Que Él Hizo Por Nosotros Gloria Al Nombre De Jesús Vuelvo A Leer El Versículo 4 Pero Dios Que Rico En Misericordia Por Su Gran Amor Con Que Nos Amó Aun Estando Nosotros Muertos En Pecados Nos Dio Vida Juntamente Al Darnos A Cristo Nos Dio Vida Por Gracia Se Da Cuenta Es Por Gracia Usted No Vaya Decir Ay No Es Que Yo Voy A Hacer Algo Para Impresionar A Dios Lo Único Que Le Impresiona A Dios Es La Obediencia Y La Obediencia A Su Palabra Su Voluntad Gloria a Dios Versículo 6 Y Juntamente Con Él Nos Resucitó Y Asimismo Nos Hizo Sentar En Lugares Celestiales Con Cristo Jesús Amén Oiga Hermano Y Amigo Vea Ya Para Ir Concluyendo Uno Solo Puede Ser Bendecido En Jesús Y la Biblia Dice Que Cristo Murió Por Nosotros Dio Su Vida Fue Sepultado Pero 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 la Muerte No Tuvo Poder Sobre Él Porque En Cristo No Había Pecado Entonces La Muerte Fue Derrotada El Señor Se Levantó Victorioso Sobre La Muerte Resucitó Para No Morir Jamás Y Dice La Palabra Yo Que Nosotros A Nosotros Dios Nos Encontró Muertos En Pecado En Pecado Muertos Espiritualmente Y Nos Dio Vida Aleluya Y Dice Así El Versículo 6 Y Juntamente Así Como Cristo Resucitó En Cristo También Somos Resucitados Para Que La Muerte No Tenga Ya Efecto Sobre Nosotros Yo Le Estoy Hablando Aquí Y Hablando En un Sentido Material Pero Espiritual También Porque Este Cuerpo Un Día Muy Posiblemente Vaya Al Polvo Pero Para El Que Está En Cristo Existe La Promesa De La Resurrección Del Cuerpo Pero Hablándole Espiritualmente Nosotros Estábamos Muertos Y Necesitábamos Vida Y Cristo Vino A Ser La Vida Para Nosotros Él Es La Vida Y Nos Resucitó Cuando Eso Sucede Cuando La Persona Es Bautizada En las Aguas En el Nombre De Jesús El papel Del Bautismo En el Nombre De Jesús Es Importante Porque Uno Llega Al Bautismo Declarando Que Uno Muere A La Vida Pasada Muere Su Vida Anterior Amigo Hay que Morir A la Vida Pasada Y El Que Decide Que Llega Allí Entonces Un Día Lo Bautizamos En las Aguas En el Nombre De Jesús Para Perdón De Sus Pecados Va A Empezar Una Vida Nueva Con El Señor Va Empezar Una Vida Nueva Pero Ahí La Persona Es Resucitada Con Cristo Porque El Bautismo Es Una Relación Del Creyente Con Cristo Cristo Murió Y Lo Enterraron Uno Muere Y Lo Entierran En El Agua Pero Cristo Resucitó De La Tumba Y Nosotros También Salimos Del Agua Con La Promesa De La Vida Eterna Para Que La Muerte Segunda La Muerte Ya Que La Condenación Eterna No Tiene Poder Sobre Nosotros Pero Eso Es Si tú Estás En Cristo Aquí No Es Estar En La Religión La Religión No Salva Nadie Pero Hay Un Salvador Que Se Llama Jesucristo No Es La Confianza Que Usted Ponga Por Allá No Se Los Santos Que Tenga O En Las Cosas Que Le Hay En Enseñado De Niño Necesitamos Aprender La Biblia Y La Biblia Me Dice A mí Que Toda La Bendición Que Dios Me Da Me La Da En Jesucristo El Señor Y Sigue Diciendo Así Versículo 7 Para Mostrar En Los Siglos Venideros Las Abundantes Riquezas De Su Gracia En Su Bondad Para Con Nosotros En quien En Cristo Jesús Verso 8 Al 10 Leámoslo Juntos Porque Por Gracia Soy Salvos Por Medio De La Fe Y Esto No De Vosotros Pues Para Que Nadie Se Gloríe Porque Somos Hechuras Suya Creados En Cristo Jesús Para Buenas Obras Las Cuales Dios Preparó De Antemano Para Que Anduviésemos En Ella Vea Cuando Uno Se Encuentra Con Jesús La Promesa Es Que El Señor Lo Hace Nueva Criatura Una Nueva Creación Para Para Que Para Las Buenas Obras Que Él Preparó De Antemano Así Que Cuando Uno Le Entrega La Vida A Cristo Uno Comienza A Cambiar Pero El Cambio Lo Viene Originando Dios En Uno No Eres Tú Solo O Sola Intentando Cambiarte Queriendo No El Señor Interviene Y Te Cambia Para Que Vivamos En Esa Forma O Haciendo Esas Obras Que Él Preparó De Antemano Si Me Comprendes Así Que La Vida Cristiana Termina Convirtiéndose En El Propósito De Él Cumplido En Mi Vida Y Nos Guarda Y Nos Cuide Nos Bendice Y Nos Protege Dele Gloria En Nombre del Señor Bueno Esta Mañana Aquí Está Nuestro Señor Jesús Y Si Alguien Quisiera Encontrarse Con Él Se Puede Encontrar Con Él Hoy Aquí Está Jesucristo Esta Mañana Si Hay Alguien Que Se Sienta Necesitado O Inclusive Como Esos Leprosos Impuro Como Indigno Amén Aquí Está Jesús Para Que Tú Te Puedas Acercar A Él Y Recibas Del Señor En Esta Mañana Quien Quisiera Un Milagro Del Señor En Su Vida Quien Necesita Una Obra En Su Corazón Levante La Mano Que Necesite Un Milagro Oye Pele Que Este De Pie Esta Mañana Colócate De Pie Porque Vamos A Orar Vamos A Orar A Jesús Oiga Hermano Y Amigo Esa Mujer Y Esos Diez Leprosos Clamaron Clamaron Oraron Invocaron Su Nombre Señor Jesús Dijeron Señor Jesús Hijo De David Amén Cómo Lo Vas A Llamar Tú A Él Hoy También Cómo Le Vas A Decir Dile Señor Jesús Te Necesito En Mi Vida Te Necesito Esperas Una Obra Ven Encuéntrate Con El Señor Yo Invito Si Alguien Quisiera Acercarse Aquí Esta Mañana Y Encontrarse Con El Señor De Un Paso Y Tenga Un Un Momento Profundo De Intimidad Con El Señor Nadie Aquí Quiere Oír Tu Oración No Es nuestra Intención Saber Lo Que Le Estás Diciendo A Dios Pero Si Te Aliento A Que Le Hables Al Señor En Esta Mañana Que Él Te Quiere Oír El Señor Te Quiere Oír Venga Le Animo En El Nombre Del Señor Jesucristo Hoy Sostiene Jesucristo Hoy Levanta Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Amigo Dios Le Bendiga Por favor Si Si Los Diáconos Me Acompañan Aquí Vamos A Ministrar Estas Almas Con Nuestra Oración Amigo Dobla Tus Rodillas Amiga Un Momento Incate Delante Del Señor Invoca Su Nombre Invoca Su Nombre Invoca Su Nombre Señor Jesús Señor Señor Tú Tú Me Conoces Señor Te Necesito Oremos Hermanos Miren Estas Familias Ora Ora Jesús Yo voy A invocar El Nombre De Jesús Sobre Tu Vida Voy A invocar El Nombre De Jesús Sobre Tu Vida Para Declarar Que Hay Poder En El Nombre De Jesús Y Vas A Ser Sano Vas A Ser Sana Vas A Ser Libre Vas A Sentir El Poder De Dios Sobre Tu Vida En El Nombre De Jesús Te Vas A Ir En Este Día De Este Lugar Siendo Una Persona Nueva Una Persona Cambiada Por El Poder De Dios En El Nombre De Jesús Créelo Conmigo Y Comienza A Pedirle Al Señor Con Toda Confianza Señor Te Traigo A Ti Mi Necesidad Jesús Te Traigo A Ti Mi Carga Dile 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 Señor Te Traigo A Ti Señor Mi Gran Peso Mi Gran Carga Señor Yo No Puedo Nadie No Hay Nadie Que Me Ayude No Hay Nadie Que Me Ayude No Hay Nadie Que Te Ayude Pero Jesucristo Si En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Abre Tu Corazón Por La Fe A Jesucristo Y Recibe En El Nombre De Jesús Recibe La Obra De Dios En El Nombre De Jesús Invoca Su Nombre Dile Señor Jesús Yo Quiero Aprender Amarte Señor En El Nombre De Jesucristo Reciba 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 Del Señor En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Señor Recibo Lo Que Tú Me Des Recibo Abre 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 Señor Te Pido Toma La Vida De Héctor Señor Llénalo Con Tu Poder Bautízalo Con Tu Espíritu Santo Y Hazlo Señor Un Siervo Tuyo Hazlo Señor Un Vaso En Tus Manos Limpia Purifica Tu Vida Señor Jesús En El Nombre De Jesús Abre Abre Tu Corazón En Fe Al Señor En El Nombre De Jesús Señor Esta Mujer Y Su Familia Tú La Has Traído La Guardado Se hubieras Cuidado De Ella Y Vas A Enderezar Sus Pasos Su Vida Señor El De Su Hogar Sostiene Señor Esta Mañana Sostiene Señor Sin Vidas Ábrale Su Corazón Al Señor Ábrale Su Corazón Al Señor Ábrale Tu Dígale Señor Te Dejo Entrar Señor Te Necesito Señor Te Necesito Señor Entra Déjalo Entrar Déjalo Entrar Permítelo Entrar En En El Nombre De Jesús Lenis Dios Te Ama En El Nombre De Jesús Tú Le Perteneces Al Señor Pon Todo Pon Todo A Sus Pies Pon Todo A Sus Pies Toma 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 Mi Vida Oh En El Nombre De Jesús Ábrele Tu Corazón El Señor Y Le Sigue Su Obra De Esta Mañana En El Nombre De Jesús Sea Libre Sea Salva Sea Bendecida En El Nombre De Jesucristo Su Obra Milagrosa En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Señor Libertas Tu Salva Señor En El Nombre De Jesús Padre Con Poder Y Autoridad Jesús Fosa Señor Tu Gloria Tu Llamado Y Tu Revelación Sobre Este Jovem En El Nombre De Jesucristo Señor Tú 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 Salvas Tú Salvas Señor Tú Salvas Señor Jesús Mira Señor Míralo Señor Te Puedo Que Que Salve Señor Muéstrale A Él Tu Gracia Amorosa Muéstrale A Él Señor La Dicha De Tu Perdón Actúa Señor En Su Vida Actúa Señor En Él En El Nombre De Jesús Abre Tu Corazón Al Señor Un Poco Un Momento Dile Señor Creo En Ti Creo En Tu Obra Señor Creo En Lo Que Puedes Hacer Señor Jesús Padre Tú Eres El Dios De Toda Vida De Toda Alba Señor Te Pido Extiendas Tu Gracia Sobre Este Corazón Señor Vivifícale Señor Que Haya Libertad En El Nombre De Jesús Libertad Y Salvación En El Nombre De Jesús Señor Oh Jesús Tu Reino Tu Reino Señor Sobre Esta Vida Tu Reino Señor Sobre Este Hombre En El Nombre De Jesucristo Para Libertad Para Salvación Señor Si Señor Tu Reino Sea Sobre El Padre En El Nombre De Jesús Aleluya 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 En El Nombre De Jesús Tu Señor Vivifica E Ilumina Señor La Vida De Patricia Señor Que Se Encuentre Contigo Si Buen Dios Y Salvador Tu Rescatas Tu Santificas Señor Tu Purificas Tuya Es La Obra Tuya Es La Obra Señor Oh Jesús Jesús Salva 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 Señor Jesús Salva Señor Salva Esta Mañana Oh Tu Tu Libertas Tu Libertas Hay Poder Hay Poder En el Nombre De Jesús Hay Poder En el Nombre De Jesús Salva Salva Dios 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 Te Alabamos Te alabamos Oh glorioso, glorioso, glorioso Hay poder en tu nombre Ven a Él Ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven, ese es el llamado de Jesús Ven a Él Que te espera tu buen Salvador Pecador, ven a Cristo Pecador, ven a Cristo Jesús Y feliz para siempre serás Que si tú le quisieras Tenés Al divino Señor hallarás Ven a Él Acércate a Jesús Un encuentro con Él esta mañana Aquí estoy Señor Tú salvas Ven a Él Ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ovejuela que huyó Ovejuela que huyó del redir He aquí He aquí tu benigno Señor En los hombros En los hombros llevada En los hombros llevada será Tu buen Salvador Que te espera tu buen Salvador Que te espera tu buen Salvador Yo quiero enamorar Yo quiero enamorarme Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Que bueno decirle Señor Que te espera tu buen Salvador Que te espera tu buen Salvador Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Amén Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame Señor Enséñanos Señor Lo que no sabemos De ti Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Una vez más dile Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Que mi vida sea para ti Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Yo te adorar Yo te adoro Yo te adoro Oh Señor te bendecimos en esta mañana Señor Te damos gracias Alabamos tu grande nombre Señor Alabamos tu nombre Señor Gracias 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 Tú estás obrando Señor Tú estás obrando Señor Gracias Gracias por ese toque De tu poder De tu fuerza esta mañana Gracias 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 por tu espíritu Que está trabajando En nuestras vidas Señor Gracias por reconciliar Señor En esta mañana Alguien contigo Gracias Gracias Señor Por darnos A probar Las dichas Del perdón De tu presencia Señor Gracias Gracias A tu nombre Sea la gloria Y la honra A tu nombre Sea la gloria Jesús Aleluya Aleluya Gritemos Gloria a Dios Gloria a Dios Alabanzas a Dios Gracias